¿Sabías que Bruce Willis apareció en Friends porque perdió una apuesta con Matthew Perry? Déjame te lo cuento. En realidad, que Bruce Willis apareció en Friends porque perdió una apuesta es muy conocido. Pero, ¿sabes qué fue lo que apostó con nuestro querido Chandler? Lo que sucede es que ambos participaron en el filme Falsas Apariencias, también conocido como Mi Vecino el Asesino. Willis no le tenía mucha fe a esa película, Así que apostó con Perry que si la cinta se convertía en un éxito y llegaba a ser número uno en taquilla, Bruce participaría en la sitcom sin cobrar. La cinta fue un éxito, siendo taquillera número uno por tres semanas seguidas. Bruce Willis cumplió, pero por motivos del sindicato tuvo que cobrar algo por su participación. Ese dinero lo terminó donando. ¿Conocías esta curiosa historia sobre esta gran sitcom? No olvides dejar tu like y suscribirte. Ahora.